No sé, no sé, no sé, no sé, no me volveré a hacer baño así Esas son heridas que tú ya no podrás fumar Y no sé, no sé, no sé, no me volveré a hacer baño así Suelta el espuño, se acabó el temporal No me aprendes a hablar de esta manera Así la mitad de todo es el futuro Ya cuando acabien tus mecanismos Esta vez será distinto que lo has logrado Y no sé, no sé, no sé, no me volveré a hacer baño así Esas son heridas que tú ya no podrás fumar Y no sé, no sé, no sé, no sé, no me volveré a hacer baño así Suelta los puños, se acabó el temporal ¡Vamos! 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 Buenas noches Muchas gracias